¿Qué es el libro de Diego Lisandro? Cuando hablé, le dije que de los 100 años, 25 estuve en la liga, en todos los clubes, realmente... ¿Ganaste muchos títulos? Sí, gané muchísimos títulos. Creo que en clubes pegué 16 vueltas olímpicas y de los 23 años que jugué en la Liga Rafaelina, ¿no? Aparte hice unas vueltas olímpicas también con el seleccionado de la Liga, que hubo jugadores también. No quiero nombrar porque es difícil, siempre uno se puede olvidar de alguien, pero con jugadores de Sunchale también estuve en la Liga Rafaelina. ¿Más de 246 compañeros tuviste? 436. Ah, ¿de dónde invertir así? Pero creo que me faltan algunos, porque por ahí me van apareciendo y anoto. Porque tengo un borrador nada más. Mi hija me festejaron en los 60 años e invitaron a muchos. Y como es, y que han venido a mi cumpleaños y tenían un borrador con los jugadores que invitaron. Y ahí me puse a pensar y empecé a anotar los 436 que anoté. Felicitaciones por ser parte. No, les agradezco a ustedes. Y un saludo muy grande, bueno, a la gente de Sunchale, tanto a Libertad como a Unión. Un gran recuerdo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.